en cuestión, que es integración de funciones racionales y vamos a comenzar con con unos ejercicios bueno creo que ahí ya se está viendo el presentador ¿cierto que sí? ¿correcto? sí, señor bueno entonces estamos en esto muchachos, estamos en integración integración de funciones dígame más grandecito es que esto lo veo aquí como muy alto esto aquí un momentico muchachos cuadramos este aparatico aquí integración de funciones racionales ahí sí se ve más grande, ¿cierto? esta partecita integración de funciones racionales acuerden que una función racional no es más que el cociente entre dos polinomios entre un polinomio numerador y el polinomio denominador dicho de otra forma es una expresión de la forma mejor dicha que como lo dije antes es una expresión de la forma p de x sobre q de x donde p y q son polinomios acuerde que se dijo que en estas funciones racionales la función racional se llama propia si el grado del polinomio numerador es mayor que el grado de perdón si el grado del polinomio denominador es mayor que el grado del polinomio numerador y que la fracción es impropia si el grado del polinomio numerador es mayor o igual que el grado del polinomio denominador entonces vamos a trabajar esta primera integración la integración de 5x menos 1 sobre x2 menos x menos 2 de x vamos a integrar esa función racional fíjese que es una que esta función racional es el cociente entre un polinomio numerador que es 5x menos 1 y un polinomio denominador que es x2 menos x menos 2 para esta integración de funciones racionales lo primero que se hace con la función racional es tratar de descomponerla en fracciones parciales por álgebra y trigonometría se sabe que toda función racional se puede descomponer en fracciones parciales descomponiendo el denominador en factores lineales en el producto de factores lineales o el producto de factores lineales con factores cuadráticos irreducibles se dice que un factor cuadrático es irreducible si no se puede escribir sino como el producto de dos si no se puede escribir como el producto de dos factores lineales por ejemplo aquí en este denominador x2 menos x menos 2 es un factor cuadrático pero no es irreducible es reducible es decir quiere decir que se puede escribir como el producto de dos factores lineales entonces esto sería x más 1 por x menos 2 aquí yo lo hice pues casi que atientas utilizando el método como de logímetro por decirlo de alguna forma fíjense que esto si es esto porque x por x es x2 x por menos 2 da menos 2x y 1 por x da x la sumaría menos x y 1 por menos 2 da menos 2 o sea que este denominador descompone así ¿qué quiere decir? quiere decir que esta función racional 5x menos 1 sobre x2 menos x menos 2 yo la voy a descomponer en fracciones parciales ¿cómo? pues primero que todo factorizando el denominador que ya lo factorizamos como x más 1 por x menos 2 ya después de factorizarlo lo debemos descomponer en fracciones parciales hay una teoría que ustedes tuvieron que haber visto en álgebra y trigonometría y que le dice a uno por cada factor lineal no repetido de la forma a de la forma x más a hay un factor lineal de la forma a sobre x más a en este caso a sobre x más 1 como acá hay otro no repetido corresponde otra descomposición en fracciones parciales de la forma b sobre x menos 2 donde en este caso a y b son constantes a determinar ¿cómo las determina uno? pues casi que casi que devolviéndose uno y forzando esta situación si uno forzara esto aquí esto por esto más esto por esto obtendría que esto sería a por x menos 2 más b por x más 1 sobre x más 1 por x menos 2 entonces lo que estamos es en el proceso de saber que es a y que es b saber que es a y que es b bueno entonces aquí lo que vamos a hacer fíjense que descompusimos en esta forma y como que nos devolvimos vamos multiplicamos esto por esto más esto por esto sobre el denominador común y es lo que tenemos acá vamos a escribir esto en potencias de endentes de x bueno esto lo estamos haciendo para poder hallar en la descomposición en fracciones parciales que es a y que es b entonces aquí si ponemos esto en potencias de endentes de x tenemos que esto sería a más b por x más abro paréntesis aquí tengo b menos 2a así se escribiría en potencias de endentes de x como esta expresión que señalo aquí tiene que ser igual a esta y como los denominadores son iguales pues el numerador de acá tiene que ser igual al numerador de acá y la única forma es que para que sea igual es que coeficientes de potencias iguales sean iguales aquí tengo 5x y aquí tengo a más b por x no hay de otra a más b tiene que ser 5 y que tengo aquí que menos 2 es más b menos 2a no hay de otro b lo pongo aquí b menos 2a y lo escribo así más b menos 2a que es esto tiene que ser igual a menos 2 obtengo ahí entonces dos ecuacioncitas con dos incógnitas profe es a menos 1 profe es a menos 1 es a menos 1 profe es igual a menos 1 es igual a menos a menos 1 aquí sí muchachos es que yo puse 5x menos 2 aquí es 5x menos 1 entonces aquí es menos 1 ¿correcto? ¿correcto? esta ecuación la llamo 1 y esta ecuación la llamo 2 entonces voy a decir profe ¿qué? entonces no es menos 2a es menos 2a bueno entonces como nos aquí es x no esto está bien aquí a por x menos 2 y esto aquí se está bien profe entonces los valores de de ahí serían 2 y 3 eso es lo que vamos allá yo todavía no lo he resuelto pero esto aquí se está bien si si a 1 le resto 2 o sea a esto le resto esto miembro a miembro queda a menos menos 2a queda 3a b menos b da 0 5 menos menos 1 da 6 o sea que 3a es 6 quiere decir que a vale 2 como a vale 2 y a más b es 5 quiere decir que b vale b vale 3 correcto entonces que me decía que si a es 2 y b es 3 tiene toda la razón entonces ¿qué estoy concluyendo? fíjese que hasta ahora no hemos comenzado a resolver propiamente el ejercicio lo único que hemos hecho es reemplazar perdón descomponer en fracciones parciales esta expresión que concluye entonces concluyo lo siguiente muchachos que 5x menos 1 sobre x2 menos x menos 2 de x esto así no es más que igual a aquí tengo a sobre x más 1 y a medio 2 en toda integral de 2 sobre x más 1 y b me dio 3 más 3 sobre x menos 2 y esto va de x ¿qué ocurre? como la integral de una suma es la suma de las integrales y como la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función esta integral la voy a separar en 2 y voy a sacar el 2 afuera esto sería dos veces integral de dx sobre x más 1 y aquí saco 3 más 3 veces integral de dx sobre x menos 2 entonces fíjense que al descomponer en fracciones parciales quedan integrales muy sencillas esta integral que es la integral de dx sobre x sobre x más 1 ¿qué sería la integral de dx sobre x más 1? estas cositas ustedes ya debieran saber hacerlas casi que mentalmente por la regla de sustitución si yo llamo z x más 1 x más 1 dz es dx por lo tanto esta integral se convertiría con esa sustitución en dz sobre z cuya integral es logaritmo natural de z y como llamé z x más 1 entonces dz sería logaritmo natural de x más 1 me explico si yo trato de hacer esto si yo llamo z x más 1 aquí en un campito dz es dx entonces esta integral que estoy señalando aquí se convierte en integral de qué de dx que es dz sobre x más 1 que es z esta integral es logaritmo natural de z entonces esta integral es dos veces dos veces logaritmo natural de z que es x más 1 más tres veces y aquí voy a hacer la misma argumentación que hice para esta pero ustedes en esto tienen que coger agilidad si uno llama z x menos 2 dz es dx que es una integral de la forma dz sobre z que integra como logaritmo natural de z pero aquí z ya es x menos 2 o sea que esto sería logaritmo natural de x menos 2 más c esa es la solución a esa solución esa es la solución los libros acostumbran poner 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 la respuesta de muchas formas de muchas formas esa es una y es la adecuada voy a esperar a que la copien esa es una y es la adecuada pero pueden haber muchas formas de escribirlas por ejemplo podrían haber muchas formas de escribirlas por ejemplo usted la podría escribir así la podría escribir así esto ya está listo pues estaría como la respuesta pues ustedes la podrían pensar así como logaritmo de un número un número por la potencia por logaritmo de una potencia es logaritmo de un número elevado a una potencia es la potencia por el logaritmo del número devolviéndonos esto sería logaritmo natural de x más 1 y esto pasaría al cuadrado aquí esto sería 3 esto sería logaritmo natural si uno quisiera de x menos 2 al cubo y como c es cualquier constante usted en vez de ponerse podría poner logaritmo natural de c bueno lo que les estoy mostrando aquí muchachos es diferentes formas de escribir una respuesta para efectos prácticos la respuesta que van a tener cuesta que acabamos de obtener pero en los libros pueden aparecer expresiones de otro estilo entonces si yo en vez de c escribo otra constante y esa constante la llamo logaritmo natural de c que es posible escribir eso yo tengo la suma de tres logaritmos que es el logaritmo del producto de ellos esto sería logaritmo natural de x más 1 al cuadrado por x menos 2 al cubo por por c eso sería como una respuesta logaritmo natural de x más 1 al cuadrado por x menos 2 al cubo por c esa sería como otra respuesta que eventualmente podría aparecer en un libro y es equivalente a esta para efectos prácticos yo les hago esta cosa porque a veces el estudiante y uno se pone entre ellos es muy respuestero entonces si obtienen una respuesta que no es la que se acomoda a lo que aparece en el libro en la sesión de respuesta de un libro pueden creer que la expresión está mal escrita y no es así bueno entonces fijémonos que en este ejercicio fue más lo que nos demoramos descomponiendo en fracciones parciales que resolviendo la integral vamos a ver otra vamos a ver otro ejercicio vamos a ver otro ejercicio ¿puedo quitar la hoja? ¿qué me dicen los de Caucasia? ¿puedo quitar la hoja? los de Puerto Berrío ¿puedo quitar la hoja? díganme si la puedo quitar así correcto entonces voy a quitar la hoja vamos a hacer este otro ejercicio vamos a hacer este otro ejercicio calcular integral integral de a ver este x2 más 1 sobre x más 1 por x2 más x más 1 de x ¿qué aparece ahí? aparece una fusión racional donde el grado del numerador es 2 y el grado del polinomio denominador es 3 lo que pasa es que aquí ya está factorizado en un factor lineal y en un factor cuadrático irreducible este factor cuadrático es irreducible porque este factor cuadrático no se puede escribir como el producto de dos factores lineales con coeficientes reales entonces esto habría que descomponerlo en fracciones parciales entonces ¿qué diríamos aquí? diríamos lo siguiente diríamos lo siguiente que entonces en este proceso de pronto nos demoramos más que haciendo la integral vamos a descomponer en fracciones parciales entonces vamos a escribir x2 más uno sobre x más uno por x2 más x más uno esto es lo que vamos a descomponer en fracciones parciales es una fracción propia hay un factor lineal no repetido y hay un factor cuadrático repetido esta descomposición en fracciones parciales la tienen que repasar ustedes de lo que vieron en álgebra de tonometría entonces por este factor lineal no repetido hay una fracción de la forma a sobre x más uno por este factor cuadrático no repetido hay un factor hay una fracción parcial de la forma bx más c sobre x dos más x más uno donde en este caso a b y c son constantes a determinar como las determinamos pues como devolviéndonos entonces para organizar bien el trabajo yo primero de pronto me voy a agatar toda esta hoja hallando a b y c cuando logre escribir esto en reacciones parciales volvemos al ejercicio original entonces ¿cómo hacemos esto? pues como les decía antes tratando como de revertir el proceso esto sería x más uno por x dos más x más uno y voy a decir esto por esto más esto por esto o sea que esto sería a por x dos más x más uno más bx más c por x más uno ¿qué es lo que hay que hacer enseguida? pues lo que hay que hacer enseguida es escribir ese polinomio numerador en potencias descendentes de x entonces tratar como a no correr mucho para no equivocarse uno fije que aquí la mayor potencia se puede ver que es x dos entonces que iríamos aquí en x dos que aparece aquí a por x dos aquí hay un a aquí tengo bx por x bx dos o sea que hay un b también como coeficiente de x dos no aparece más o sea esto es a más b por x dos la potencia que sigue es x aquí tengo a por x aquí hay un bx por uno o sea que aquí hay un b y aquí tengo cx o sea que hay un c todas esas tres cosas van por x y como término independiente aquí aparece a por uno que es a y aquí c por uno que es c bueno aquí hay que tener cuidado que uno no vaya que uno no vaya a haber olvidado como un producto y uno cuenta muy fácil a a por esto por esto por esto uno dos tres cuatro cinco seis siete uno dos tres cuatro cinco seis siete ahí están todos los productos eso con cuidadito lo hace uno bueno muchachos entonces los coeficientes denominadores son iguales deben ser iguales los numeradores entonces que quiere decir aquí hay x2 y aquí hay a más b esto quiere decir que a más b tiene que ser uno en x no aparece nada o sea que a más b más c tiene que ser cero y a más c tiene que ser uno bueno es un sistemita de ecuaciones que se que se resuelve muy muy fácil tiene que a más b es uno y a más b más c es cero como a más b es uno y a más b más c es cero c tiene que valer menos uno c tiene que valer menos uno obligatoriamente cierto a más b es uno o sea que aquí esta sumita aquí es uno como a más b más c vale cero y esto vale uno c tiene que valer menos uno como c vale menos uno y a más c es es uno si c que vale menos uno lo paso para acá queda más uno queda entonces que a tiene que valer dos y como a vale dos y a más b es uno necesariamente b vale menos uno entonces obtuve esos esas expresiones entonces que concluí aquí concluí que la integral de vamos a escribirla aquí por lo menos indicada de x dos más uno sobre x más uno por x dos más x más uno de x es igual a la integral de y miremos a sobre x más uno o sea que es dos sobre x más uno más bx más c fíjate que b es negativo y c es negativo voy a poner el signo menos antes entonces y aquí bx más c b es x b es menos uno x pero el menos ya está o sea que sería x y como c es menos uno y lo puse aquí x más uno sobre x dos más x más uno y esto de x escribí eso ahí y esto se separa esto lo puede separar uno en dos integrales esto sería dos veces integral de dx sobre x más uno menos abro paréntesis perdón menos la integral de x más uno sobre x dos más x más uno de x entonces se me convierte en dos integrales esta es muy sencilla esto por inspección esto es logaritmo natural de x más uno y para esto tenemos aquí que completar cuadrado para poder hacer una sustitución trigonométrica bueno entonces muchachos esta es muy sencilla profe dígame no le faltó el dx en la primera integral cuando las partió aquí veala ahí no es el siguiente paso profe aquí ahí veala aquí dx aquí tengo dx o no ah profe ya no la veo ahí dx bueno entonces esta es sencilla vamos a hacer esta por aparte vamos a hacer esta por aparte y después juntamos el ejercicio en común vamos a realizar esta integralcita en otra hoja y después volvemos al ejercicio original vamos a realizar esa integral en otra hoja que se hace por sustitución trigonométrica pero primero hay que completar cuadrado entonces eso es lo que vamos a hacer primero fíjense que en estas cosas está uno repitiendo métodos de integración que se habían visto antes entonces me dicen cuando puedo quitar la hoja vamos a realizar esta por aparte y después juntamos todo correcto vamos a realizar esta bueno voy a quitar la hoja muchachos y voy a escribir esta integral en la otra hoja entonces sería sería integral de dx perdón de dx más 1 sobre x2 más x más 1 dx entonces lo primero que voy a hacer es completar cuadrado aquí entonces yo voy a decir que esto sería x más 1 sobre aquí voy a poner x más 1 medio al cuadrado más 3 cuartos magia profe se aprende eso de memoria no vamos a ver como pasé de aquí a aquí correcto pero en otra parte por aparte voy a mostrar aquí como pasé x2 más x más 1 como x más 1 medio al cuadrado más 3 cuartos fíjense que si cumple esto sería x2 el doble producto del primero por el segundo es x más el cuadrado del segundo que es un cuarto más 3 cuartos da 1 correcto pero como lo hice lo hice teniendo en cuenta que x2 más x separo así más 1 y yo les hablaba de x más m al cuadrado que es x2 más 2mx más m2 entonces que tengo aquí aquí tengo este x2 que sería este x2 aquí tengo aquí tengo más x y aquí tengo más 2mx para completar aquí un cuadrado perfecto se tendría que 2m que es el coeficiente aquí de x es el coeficiente de acá que es 1 o sea que m tendría que ser un medio por lo tanto m2 tendría que ser un cuarto si aquí pongo m un medio m2 es un cuarto entonces esto sería x2 más x más un cuarto que tiene que ser m2 para completar el cuadrado como aquí hay un 1 queda faltando tres cuartos y esto que es esto es x y esto es x más un medio al cuadrado así lo completo yo como dicen por ahí el chiste popular cada cual mata las pulgas como mejor le parezca yo las mato así y completo cuadrado así la de él te puede escoger otro método igualmente válido bueno entonces acá ya voy a ya voy a decir acá lo siguiente voy a decir c a z c a z c a z x más un medio dz es dx entonces esta integral se convierte en esta integral se convierte en la siguiente en integral d z es x más un medio fíjate que aquí tengo x más uno o sea x más un medio más uno o sea esto que sería z es x más un medio y aquí tengo x más uno x más uno es x más un medio más un medio y x más un medio es z o sea que esto diría z más un medio ¿cierto? aquí es dx y se me había olvidado apuntarlo por dx que es dz y esto es z2 y esto es z2 más aquí para que ustedes lo vean fácil es tres cuartos voy a escribir el tres cuartos como raíz de tres sobre dos al cuadrado raíz de tres sobre dos al cuadrado entonces ¿qué voy a decir ahí? ahora sí voy a hacer la sustitución trigonométrica ¿qué se sugiere? que usted llame z igual a raíz de tres sobre dos tangente alfa raíz de tres sobre dos tangente alfa ¿para qué? para que z2 sea raíz de tres sobre dos tangente alfa al cuadrado que sería secante cuadrado de alfa por lo tanto de z sería raíz de tres sobre dos secante cuadrado de alfa de alfa esta integral entonces se convierte en en entonces comencemos integral de z aquí está z raíz de tres sobre dos tangente alfa ¿qué es esto? más un medio ahí ya está el numerador de z raíz de tres sobre dos secante cuadrado de alfa de alfa aquí voy a cortar paso aquí sería z2 z2 sería tres cuartos de tangente cuadrado de alfa esto sería tres cuartos tangente cuadrado de alfa y esto raíz de tres sobre dos al cuadrado también es tres cuartos o sea que esto sería tres cuartos que multiplica a tangente cuadrado de alfa más uno que es secante cuadrado de alfa de una vez se dice la sustitución esta expresión esta expresión se me va a cancelar con esta o sea que esto es igual a vamos despaciecito y verá que no nos equivocamos esto es integral de despaciecito esto va a ser esto por esto sería entonces así muchachos raíz de tres sobre dos tangente de alfa más un medio por raíz de tres sobre dos de alfa y aquí tres cuartos para que hagamos las operacioncitas con alto cuidado esto da a ver voy a multiplicar esto por esto raíz de tres sobre dos por raíz de tres sobre dos da tres cuartos tres cuartos y raíz de tres sobre dos por un medio da raíz de tres bueno tangente alfa más raíz de tres sobre cuatro y aquí y aquí va así de alfa y aquí es tres cuartos voy a separar esa integral en dos esto con esto sobre esto más esto con esto sobre esto entonces sería la integral de raíz tres cuartos sobre tres cuartos tangente alfa aquí hay la integral de tangente de alfa de alfa más aquí raíz de tres sobre cuatro sobre tres cuartos esto queda raíz de tres sobre tres se cancelan los cuatros sea raíz de tres sobre tres integral de qué de alfa entonces trabajando con un poquito de cuidado sin mucho que las cargas no quedan tan pesadas estos son ejercicios un poquito engorrosos más no complicados esta integral ustedes la tienen que saber esto es menos logaritmo natural de coseno de alfa más raíz de tres sobre tres alfa más c entonces la integral ahí quedó terminada falta saber qué es coseno de alfa qué es coseno de alfa fíjense que en este triangulito vamos a volver a la variable z para eso utilizamos este triangulito esto sería alfa y esto lo subimos un poquitico porque ustedes no están viendo nada bueno esto sería alfa ¿qué dije? que tangente alfa es 2z sobre raíz de tres fíjense tangente de alfa es 2z sobre raíz de tres pasando el 2 para acá y el raíz de tres a dividir y tangente es lado opuesto sobre el lado adyacente o sea que esto es 2z y esto es raíz de tres no hay de otra por tanto esto sería ¿qué? raíz de ¿qué? 4z2 más 3 4z2 más 3 de aquí obtiene uno que coseno de alfa es la vayacente o sea raíz de 3 sobre hipotenusa raíz de 4z2 más 3 entonces voltea uno a la variable original o sea que esto sería quiere decir que el resultado es menos logaritmo natural ¿y qué es coseno de alfa? raíz de tres sobre raíz de esto va así 4z2 más 3 bueno más raíz de 3 sobre 3 y que es alfa como tangente alfa es 2z sobre raíz de 3 sería tangente a la menos 1 de 2z sobre hay que correr un poquitico 2z sobre raíz de 3 más la constante c como voy a pasar a otra hoja recapitulen sobre eso voy a pasar a otra hoja para que esto quede bien escrito acuerden díganme claro claro yo los voy a esperar tranquilos copien eso mientras tanto les voy comentando fíjense que estamos haciendo esta primera integral que es complicadita pasamos a la a la variable z y de la variable z a la variable alfa vamos en alfa y pasamos a la variable z vamos a cambiar después de la variable z a la variable x cuando cambiemos a la variable x ya hemos resuelto este ejercicio esta entonces pero voy a esperar a que copien y después vamos a pasar al ejercicio original z era 4 z2 más 3 z era x más 1 medio z2 es 4 z2 más 3 bueno bueno ya puedo mover la hoja o no muchachos puedo mover la hoja la voy a mover que me dio el ejercicio voy a recapitular todo la respuesta me dio igual a lo siguiente me dio escribamos menos logaritmo natural de raíz de 3 sobre raíz de 4 z2 más 3 bueno 4 z2 más 3 más raíz de 3 sobre 3 tangente a la menos 1 de 2 z sobre raíz de 3 más c en el ejercicio anterior bueno de alba pasamos a z acuerden que habíamos llamado que z era z era x más 1 medio vamos a pasar a la variable x y que se tiene entonces se tendría entonces que la integral original que era x más 1 sobre x2 más x más 1 de x era igual a qué era igual a a menos logaritmo natural de raíz de 3 sobre aquí hagamos esto por pedacito para que quede más fácil aquí aquí es 4 z2 más 3 raíz de 4 z2 más 3 o sea 4 que multiplica a qué a z2 o sea a x más 1 medio el cuadrado más 3 qué es eso esto es 4 que multiplica a x2 más x más el cuadrado el primero que es un cuarto más 3 o sea esto es 4 x2 más 4 x más 1 porque 4 más un cuarto 4 por un cuarto da 1 más 3 da 4 o sea que esto es 4 que multiplica a x2 más x más 1 o sea esto es 4 que multiplica a x2 más x más 1 así más raíz de 3 sobre 3 tangente tangente a la menos 1 de 2 z 2 z es 2 x más 1 2 x más 1 sobre raíz de 3 más c ese es el valor de esa integral de esta de la que había escrito al comienzo de esta perdón entonces ¿cuál era el ejercicio original? ejercicio original el ejercicio original era resolver este ejercicio vamos a escribirlo todo el ejercicio original para escribirlo desde por aquí era era integral de x2 más 1 sobre x más 1 por x2 más x más 1 de x ese era el ejercicio original vimos que este ejercicio en hojas anteriores después de hacer la descomposición en fracciones parciales esto quedaba dos veces integral de x sobre x más 1 menos integral de x más 1 sobre x2 más x más 1 de x quedaba en eso bueno entonces esto ya lo sabemos esto es dos veces logaritmo natural de x más 1 menos esto que es esto o sea menos y el menos es igual a este menos o sea más logaritmo natural de raíz de 3 sobre aquí puedo sacar el 4 como 2 dentro del radical del radical y quedara aquí x2 más x más 1 así que haría este y tengo que terminar aquí más pero como hay un signo menos aquí que haría menos raíz de 3 sobre 3 tangente a la menos 1 de 2x más 1 sobre raíz de 3 más c el ejercicio terminaría ahí como pueden ver es un ejercicio engorroso claro que aquí se pueden simplificar cosas por ejemplo el logaritmo natural de raíz de 3 sobre esto sería logaritmo natural de raíz de 3 que es una constante que iría con esto menos logaritmo natural de 2 veces raíz de x2 más x más 1 que haría logaritmo natural de 2 por la logaritmo natural de x2 más x más 1 bueno esto se simplifica mucho más para que la respuesta sea una respuesta un poquito como más más simple pero básicamente esta es la respuesta explico esto aquí esto es la el logaritmo de un cociente ese logaritmo del numerador sobre el logaritmo del denominador entonces si quisiéramos simplificar esto sería logaritmo natural de raíz de 3 como raíz de 3 es una constante logaritmo natural de raíz de 3 es otra constante que se le agregaría a esta profe acuérdese acuérdese que usted había separado otra parte del ejercicio para para hacer otra parte de la integral acuérdese que primero había quedado dos logaritmos no ya se hizo todo ya se hizo todo lo separé ya ya se terminó estamos x estamos en el ejercicio profe dígame ahí antes del ejercicio antes de terminarlo usted escribió un más raíz de 3 sobre 3 arribita y acá abajo escribió menos raíz de 3 sobre 3 si mi amor pero porque aquí es 2 raíz de x sobre x más 1 y aquí hay un menos el menos está sobre todo esto y esto es esto es por eso ¿está claro? sí bro y el ejercicio pues alguien me está diciendo que había escrito algo no ese es el ejercicio ese es el ejercicio que consta de 3 partes pues vamos a repetirlo a comentar qué fue lo que hicimos a ver el ejercicio original era este pues comentémoslo qué fue lo que hicimos el ejercicio original era este x2 más 1 sobre x más 1 por x2 más x más 1 que es lo que hicimos rápidamente descomponer en fracciones parciales al descomponer en fracciones parciales este que es la original queda 2 sobre x más 1 menos x más 1 sobre x2 más x más 1 que fue lo que hicimos acá entonces esta primera hoja nos limitamos a descomponer esto en fracciones parciales entonces quedó esta expresión esta fue la que yo dije vamos a hacerla por aparte esta que estoy señalando aquí esta fue la que dije yo vamos a hacerla por aparte entonces lo que hicimos originalmente fue la expresión original que es esta descomponer en fracciones parciales obtengo estas dos cositas esta y esta esta fue la que dije que vamos a hacer por partes entonces esta que íbamos a hacer por partes la seguimos aquí en esta hoja esta que era por partes la agarramos aquí x más 1 sobre x2 más x más 1 esta es la que dije que iba a hacer por partes entonces aquí lo que dice fue ¿qué? completar cuadrado luego de completar cuadrado utilizar sustitución trigonométrica resolvemos y obtenemos este resultado en términos de z volvemos entonces al ejercicio original el ejercicio original ah bueno terminamos en esta respuesta entonces volvemos al ejercicio que estábamos haciendo y la respuesta me haría esto y ya vuelvo al ejercicio original que era esto y estábamos haciendo esto esto ya lo hicimos el resultado es este entonces aquí apuntamos la respuesta no quedó faltando nada lo que pasa es que lo hice por pedacitos para evitar que que la gente se confunda porque el ejercicio es un ejercicio un poco largo el ejercicio es un ejercicio un poco largo entonces lo que quise hacerlo fue hacerlo por partes para que la gente no se confundiera vamos a comentar otro vamos a comentar otros antes de pasar a otro temita vamos a comentar otros ya no los voy a resolver espera un momento profe que un compañero tiene terminado nada vamos a comentar otros más que resolverlos les diría yo cómo se resuelven les diría yo cómo se resuelven como pueden ver son ejercicios más o menos largos un poco engorrosos pero no son complicados simplemente se trata de trabajar con un poco de calma y sin apresurarse mucho sin apresurarse mucho entonces ya puedo quitar la hoja correcto la voy a quitar bueno vamos a ver este resolver integral 2x3 más x2 menos 2x menos 7 sobre x2 menos x menos 2 de x esta es una fracción impropia el grado del numerador es 3 es 3 y el grado del denominador es 2 entonces cuando la fracción es impropia no se puede descomponer directamente en fracciones parciales sino que hay que hacer la división ¿para qué? para escribirlo como un polinomio más una fracción impropia entonces vamos a dividir ¿cómo dividimos? como nos enseñó nos enseñaron en bachillerato a mí el profesor mío en bachillerato en la época mía se llamaba eso era tercero de bachillerato ahora lo llaman octavo vamos a dividir vamos a dividir ¿cuál es la idea? el grado del numerador es mayor que el grado del denominador las fracciones impropias el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador cuando eso ocurre hay que dividir y el resultado nos da un polinomio más una fracción propia entonces vamos a dividir comparo siempre en la división el mayor grado del dividendo con el mayor grado del divisor y digo x2 en 2x3 cabe 2x 2x por x2 da 2x3 lo paso con signo contrario 2x por menos x da menos 2x2 pasa como más 2x2 el signo contrario 2x por menos 2 da menos 4x pasa como más 4x sumo entonces me cancela y esto da 3x2 más 2x menos 7 aquí en este primer residuo el grado del residuo es el mismo grado del divisor entonces quiere decir que el proceso continúa ¿hasta cuándo continúa el proceso? hasta que el grado del residuo sea menor que el grado del divisor aquí x2 en 3x2 está 3x3 3 por x2 da 3x2 pasa con signo contrario y 3 por menos x da menos 3x pasa como más 3x más 3x y 3 por menos 2 y 3 por menos 2 da menos 6 pasa como más 6 sumo esto me da 5x menos 1 ¿qué concluí? concluí lo siguiente ¿qué me decía a mí en la escuela por allá en tercer de primaria? la señorita Inés yo la estimo mucho todavía está viva la señorita Inés en primaria me decía a mí vea niño dividendo es cociente por divisor más residuo eso me decía la señorita Inés ¿cierto? o sea que ¿qué? que dividendo sobre divisor que es cociente más residuo sobre divisor eso se llama el algoritmo de la división ¿cierto? eso me decía la señorita Inés entonces aquí tengo un dividendo y aquí un divisor ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que 2x3 más x2 menos 2x menos 7 sobre x2 menos x menos 2 es dividendo sobre divisor dividendo sobre divisor es que el cociente me dio 2x más 3 ¿correcto? más residuo sobre divisor residuo es 5x menos 1 sobre x2 menos x menos 2 ¿correcto? hicimos la división a los que se les había olvidado dividir polinomios ya sabe cómo se divide ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que la integral de 2x3 más x2 menos 2x menos 7 sobre x2 menos x menos 2 de x es es la integral de 2x más 3 más 5x menos 1 sobre x2 menos x menos 2 de x sabemos eso voy a pasar a la otra hoja voy a pasar si claro tranquilo copien ahí que voy a pasar pero les estoy comentando eso en Puerto Berrío también está haciendo frío o no o calorcito calor pero como tenemos aire acondicionado pero fuera fuera en el exterior no pero calor está lloviendo creo que el clima está bueno ah bueno en Caucase es donde está haciendo frío ¿no? bueno ¿puedo pasar la hoja muchachos? voy a pasar la hoja ¿correcto? la voy a mover entonces ¿qué concluí? en esta otra hoja concluí entonces y vuelvo a escribir en aras a la claridad que 2x3 más x2 menos 2x menos 7 sobre x2 menos x menos 2 de x es igual a igual y lo escribo y lo escribo aquí a integral de 2x más 3 de x más la integral de 5x menos 1 sobre x2 menos x menos 2 de x esto es inmediato la integral de 2x es x2 ¿por qué? porque la derivada de x2 es 2x la derivada de 3 de x es 3x más esta integral esta fue la que hicimos al comienzo de clase hecha hecha primer ejercicio de esta clase fue el primer ejercicio de esta clase y ese ejercicio de esta clase me dio más la respuesta fue más 2 este más 2 logaritmo natural de x más 1 más 3 logaritmo natural de x menos 2 o sea que en última instancia pues ya para rematar uno diría que 2x3 más x2 menos 2x menos 7 sobre x2 menos x menos 2 de x no es más que x2 más 3x más 2 logaritmo natural de x más 1 más 3 logaritmo natural de x menos 2 más la constante c ese es pues como el resultado de de ese ejercicio que como pueden ver es es como la mayoría de estos ejercicios son son bastante engorrosos son bastante engorrosos sin que uno diga pues que es una cosa como el otro mundo sin pensar porque sea una cosa del otro mundo traté de hacer este traté de hacer este traté de hacer este 6x2 menos 14x menos 27 sobre x más 2 por x menos 3 al cuadrado de x traten de hacer ese ejercicio aquí hay un factor lineal no repetido aquí hay un factor cuadrático repetido una vez entonces entonces hay que saber escribir esto les diría que esto descompone así para que ustedes trataran de hacerlo esto diría 6x2 menos 14x menos 27 sobre x más 2 por x menos 3 al cuadrado hay un factor lineal hay un factor lineal no repetido x más 2 aquí iría hay un factor lineal que se repite dos veces todo esto va a b sobre x menos 3 y aquí x menos 3 al cuadrado y aquí haría c se trataría de hallar a b y c después de hallar a b y c el ejercicio es muy sencillo esta integral sería logaritmo natural de x más 2 esto es logaritmo natural de x menos 3 y esto así rápidamente sería x menos 3 a la menos 2 que sería menos 1 sobre x menos 1 sobre x menos 3 haciendo la integral ahí se lo tengo como de tarea o como para que se para que se ejerciten porque vamos a tratar de ver la última parte otras sustituciones para no dejar todo para la clase del la clase del viernes otras sustituciones vamos a ver otro tipo de sustituciones aunque básicamente esto sería como el tema del parcial del viernes de noche básicamente sería esto pues pero vamos a ver otras sustituciones que pronto no están esperen un momentico por favor si listo que descubrim suscribirte 君 a de noche te os so que me no ha habido problemas bueno muchachos vamos a seguir entonces otras sustituciones vamos a ver otras sustituciones vamos a ver estas otras sustituciones uno no ve exactamente todas las del libro porque nunca terminaría veo como algunas por ejemplo expresiones expresiones voy a escribir expresiones de la forma de la forma siguiente expresiones de la forma siguiente f y los argumentos son x a la m sobre n como x a la p sobre q x a la r sobre s aparecen instrucciones de este tipo donde m n si voy a escribir lo más grande donde m n p q r s son números enteros son números enteros aquí x a la m sobre n p sobre q punto subvencido r sobre s donde todos estos numeritos son enteros lo que quiere decir que m sobre n p sobre q r sobre s etc son números racionales bueno entonces basta basta hacer basta hacer voy a copiarla tal como está en el libro me espera un momentico para que no vaya a escribirlo con otra letra que no me gustaría aquí el problema no es de letras pero en el caso acá es mejor escribirlo así basta hacer x igual a u a la k donde donde k donde k es el mínimo común múltiplo y escribamos así de de los denominadores como su nombre lo indica mínimo común múltiplo quiere decir que es un múltiplo común y dentro de esos múltiplos comunes el menor es el mínimo común múltiplo obviamente que si x es igual a u a la k de x sería k u a la k menos uno de u bueno vamos a ver de que se trata con el siguiente ejercicio vamos a ver de que se trata con el siguiente ejercicio donde aparezcan expresiones de ese tipo se hace ese tipo de sustitución bueno esta sustitución esta sustitución transforma la expresión transforma la expresión en una función racional que como se integra o como se resuelve como como se resuelve las que las que hemos estado haciendo entonces las transforma en una función racional entonces vamos a ver un ejercicio sencillo las transforma en una función racional alcanzamos a ver si quiera este vamos a escribirlo para que lo vayan mirando aunque lo vamos a resolver en la otra hoja resolver integral de raíz esta de x más 1 de x raíz esta de x 7 más raíz cuarta de x 5 de x esa es es una expresión como de esta forma fíjate que aquí están radicales pero estos radicales se podrían escribir en términos de fracciones racionales de expresiones perdón de este tipo de exponentes racionales raíz esta de x es lo mismo que decir x a la un sexto o sea que m sería 1 y n sería 6 raíz esta de x a la 7 es lo mismo que escribir x a la 7 sextos x a la 7 sextos o sea que aquí por ejemplo p sería 7 y q sería 6 raíz cuarta de x 5 es lo mismo que escribir x a la 5 cuartos entonces van a ser expresiones de este tipo entonces vamos a tratar de resolver ese ejercicio vamos a resolver ese ejercicio vamos a resolverlo pero pasándolo pues para la otra hoja vamos a pasarlo para la otra hoja entonces esa sustitución me transforma ese tipo de integral en funciones de en funciones racionales ya lo puedo cambiar muchacho o no puedo cambiar voy a cambiar el que preguntaba era esto resolver integral de que de raíz esta de x más 1 sobre raíz esta de x 7 más raíz cuarta de x 5 de x eso es lo que vamos a resolver esto lo vamos a escribir en esta forma para que ustedes vean teoría integral de x a la 1 sexto más 1 de x x a las 7 sextos más x a las 5 cuartos es lo que vamos a revolver es claro que hay hay k entonces acá es el mínimo común múltiplo de los denominadores los denominadores son de los exponentes sexto 6 y 4 el mínimo con múltiplo del 6 y el 4 ¿cuál es? ah un múltiplo común de 6 y 4 es 12 24 36 pero el mínimo es 12 12 correcto es el mínimo común múltiplo entonces acá ahora si sea sea x igual a u a la 12 o sea que de x es 12 u a la 11 de u entonces voy a hacer esa sustitución voy a llamar x u a la 12 por lo tanto de x es 12 u a la 11 de u entonces la integral se convierte en en integral de x a la 11 voy a escribir que es x x es u a la 12 u a la 12 a la 11 sexto más 1 que es x abajo x a la 7 x es u a la 12 u a la 12 a la 7 sextos más u a la 12 a la 5 cuartos por de u que es 12 u a la 11 de u bueno ahí vamos yendo entonces esto es igual a ver muchachos u a la 12 por un sexto 12 sobre 6 da 2 entonces da u a la 2 más 1 u a la 12 a la 7 sexto 12 sobre 6 da 2 por 7 14 u a la 14 más u a la 12 sobre 4 da 3 por 5 15 u a la 15 y esto por 12 u a la 11 de u 12 u a la 11 de u para que lo copien ahí 12 u a la 11 de u menos entonces esto sería igual a que voy a escribirlo así 12 u a la 11 de u esto sería integral de para que no se me quite aquí bueno esto sería u a la 2 más 1 sobre aquí voy a factorizar u a la 11 esto es u a la 11 que multiplica a u a la 3 más u a la 4 en este denominador y aquí es 12 u a la 11 de u la idea mía es cancelar esto 11 y 11 o sea que esto me queda fíjeme que me quedó una función racional este 12 puede salir entonces sería 12 integral de que de u2 más 1 aquí queda u a la 3 más u a la 4 que es lo mismo que poner u a la 3 que multiplica a u más 1 y esto de u queda una función racional u2 más 1 sobre u a la 3 que multiplica a u más 1 fíjeme que es una fraccioncita esto es una función racional propia donde hay 4 factores lineales el 1 es u más 1 sin repetir y el otro es repetido 3 veces entonces tengo que descomponer en fracciones parciales descompongo en fracciones parciales descompongo en fracciones parciales entonces que tengo voy a descomponer este pedacito pues voy a hacer caso omiso del número 12 puede ser caso omiso del número 12 voy a descomponer en fracciones parciales u2 más 1 sobre u3 por u más 1 que es una función racional fíjeme que no es en x sino en u esto sería más fácil a sobre u más 1 el que no está repetido más b sobre u más c sobre u2 más d sobre u3 hay que hallar ahí u a b c y d el método para hallarlo es precisamente precisamente como devolviéndonos el proceso para hallar eso es precisamente como devolviéndonos reduciendo como un denominador pero a mí a mí me queda más fácil aquí escribir esto así esto sería u3 por u más 1 y me queda más fácil esto u más 1 para hacer u3 para tener este factor le faltaría u3 o sea que esto sería a por u3 más b le faltaría u2 y u más 1 b por u 2 por u más 1 más c por u por u más 1 más d por u más 1 esto es lo que queda después de reducir a común denominador eso es lo que queda después de reducir a común denominador a por u más 1 quedando u3 b por u u2 y u más 1 voy a escribir en potencia ahí lo que hice yo fue amplificar cada quebradito para poner un denominador común esto sería vamos a ver si terminamos aquí esto sería u3 por u más 1 voy a tratar de escribirlo en potencias descendentes de x entonces a ver que tengo en u3 tengo por aquí tengo a a por u3 b u2 por u da b u3 o sea que aquí hay un b en c no hay nada ni en d tampoco o sea en u al cubo es u3 más vamos a que hay en u2 b u2 por 1 daría b c u por u c u2 no hay en b no hay más en u aquí no aquí está el c más d por u más solito solito está el d solito solito está el d bueno muchachos copien eso que voy a pasar a la otra hoja copien eso que voy a pasar a la otra hoja voy a volver a escribir voy a volver a escribir en la otra hoja esta expresión en la otra hoja voy a volver a escribir esta expresión en la otra hoja voy a volver a escribir como les digo esta expresión acuerde que no no se nos olvide que estamos haciendo que resolviendo este ejercicio hicimos una sustitución y terminamos en una expresión de este tipo que vamos a tratar de resolver entonces primero hay que descomponer en fracciones parciales bueno bueno muchachos voy a mover la hoja entonces que tuve voy a volver a escribir aquí la primera parte para que no nos perdamos tenía que u2 más 1 sobre u3 por u más 1 es igual aquí u al cubo por u más 1 y aquí tengo a más b por u3 más b más c por u2 más c más d por u más d bueno entonces que tengo ahí necesariamente d que el término independiente es 1 c más d c más d c más d c más d que acompaña u como aquí no hay es 0 lo que implica que como d es 1 c vale cuánto menos 1 bueno b más c b más c acompaña u2 b más c es 1 pero como c vale menos 1 quiere decir que cuánto vale b b tiene que valer 2 como c vale menos 1 y b más c vale 1 entonces b tiene que valer 2 b vale 2 bueno y a más b es 0 como b vale 2 a vale menos 2 bueno correcto entonces que quiere decir esto quiere decir que la integral acuerde que esto era implica lo siguiente implica que 12 veces integral de u2 más 1 sobre u3 por u más 1 de u es 12 veces y aquí y aquí vamos a poner esto así por acuerde que yo tenía a sobre u más 1 a sobre u más 1 y a vale menos 2 o sea menos 2 menos 2 sobre u más 1 más b sobre u y b medio 2 más 2 sobre u más c sobre u2 y c vale menos 1 o sea menos 1 sobre u2 más d sobre u3 y d medio 1 o sea más 1 sobre u3 así d que implica esto implica que 12 veces integral de u2 más 1 sobre u3 por u más 1 d u es voy a escribir primero lo que está positivo 12 por 2 24 aquí 24 integral de u sobre u escribir primero esta más más 12 integral de u sobre u3 menos 24 escribo esto de u sobre u más 1 falta un pedacito aquí menos 12 de u sobre u2 bueno o sea que esto sería igual a qué a 24 logaritmo natural de u la integral de u al cubo en el denominador es u u a la menos 3 de u que integra como u a la menos 2 que es sobre u2 u a la menos 2 sobre menos 2 sobre menos 2 como como aquí hay un 12 como aquí hay un 12 aquí queda 6 menos 24 logaritmo natural de u más 1 este u2 aquí sería en el numerador u a la menos 2 que integra como u a la menos 1 sobre menos 1 con este menos queda más 12 sobre 1 más c ese sería el resultado sin cambiar pues de variable ¿qué quiere decir eso? esto quiere decir que el ejercicio original era el siguiente el ejercicio original era raíz esta de x más 1 sobre raíz esta de x7 más raíz cuarta de x5 de x esto es entonces 24 logaritmo natural acuérdemos acuérdemos que habíamos llamado que x era u a la 12 se había llamado que x era pongámoslo por aquí por aquí se había dicho que x era u a la 12 a ver dónde la apunto aquí que se vea en este pedacito que x era u a la 12 lo que quiere decir que u es x a la 1 sobre 12 o sea 24 logaritmo natural de x a la 1 doceavo menos 6 si x es u a la 12 u2 es x a la 1 sexto menos 24 logaritmo natural de u de x a la 1 sobre 12 más 1 más lo voy a escribir aquí 12 sobre u o sea 12 sobre x a la 1 doceavo más la constante c ese era el valor el resultado de resolver de resolver esa integral el resultado de resolver esa integral bueno revisan como la hice un poco rápido para no dejarla comenzada porque la clase está acabando revisan que de pronto no haya por ahí un errorcito aritmético aunque no creo que lo haya pues pero revisan lo que me interesa más que todo es como en todo este curso es y hoy terminamos la clase séptima lo que me interesa aquí es como el proceso que el proceso que se siga sea un proceso adecuado y que ustedes entiendan como ese proceso adecuado la clase entrante haremos otro ejercicio de otras sustituciones por ahí la primera media hora y trataremos de dar como un repaso general de lo que vimos vendrá también el profesor Roberto Cruz que es el que me reemplazará a mí en la otra temática que comienza la semana entrante porque el curso nos lo dividimos entre dos él coge dos temáticas y yo cojo dos porque son cuatro temáticas las del curso ya cogí la primera el viernes vengo con el profesor Roberto Cruz a presentarlo que él seguiría la semana entrante bueno lo presentamos miramos otros ejercicios y damos un bosquejo de todo lo que vimos hasta aquí sería la clase entonces muchachos ahora sí les voy como a mostrar la cajita con mucho gusto pero esperen un momentico van a acabar de copiar esperemos a que copien ahí entonces un momentico como les digo revisan ahí el ejercicio muchachos les deseo que este comienzo de semana me lean bastante para que les vaya bastante bien en el examen del viernes de noche que se trata de eso se trata de que les vaya bien no de que les vaya como mal y ya para la clase entrante como les digo la clase del viernes terminaríamos esta primera parte daríamos como algunas pautas generales y y el otro viernes haríamos el examen el miércoles entrante el profesor cruz comenzaría tema comenzaría tema tema nuevo esa es como la idea de esto entonces como les digo vamos ya a a suspender el este presentador este presentador y les deseo un buen comienzo de semana y que me lean bastante la idea es como eso entonces caucasia y aruma y caucasia y puerto berrío hasta luego muchas gracias y y suerte y hablaremos el viernes espero que me lean bastante hasta luego que les vaya bien y suerte